hola por favor mira 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 se va a estar caí haga lo que usted quiera y sueltenme mal mira masco no me responde porque eres mujer yo no te meto una galleta ven dame la galleta porque tu vea porque tu vea la pena galleta porque eres mujer yo no te meto una galleta ven dame la galleta porque tu vea porque tu vea la pena galleta Tú estás loco. Tú quieres, güey. ¿Qué es lo que está pasando? Vá a llenar ahí, usted. Vá a llenar ahí, usted. Güey, güey. Güey, güey. Güey. Es una, güey. Espérate, güey.